¡Ahora sí! ¡Ya sale! ¡Reo Patrulla! ¡Ajá! ¡Ajá! Y se viene lo bonito, lo verdad, lo espectacular es la voz, la voz de oro, la voz de la octiva, la voz de la mora Él es el único e incomparable ¡Quizón! 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 Lo que me da la vida es, momento de libertad la parte de un joven salado, hoy ya no quiero más llorar le haces tu vida viva, se amará que me veas los ciegos de mi vida mañana, los ciegos de mi vida Un saludo especial para Miguel de San Marcos, la promotora S.I.A. Chamay de San Marcos Bueno, Chamay de San Marcos, la gente de Bolivia Rico San Marcos Mariela Bueno, Miguel, el profesor le decía Y la gente de San Martina Arriba los bonitos Mariela San Martina La luchina Cienes de Monterrey Así, así Y una gana de la vida Y la gente de San Marcos, la gente de San Marcos El venero de la vida Momento de libertad Llevo el novio más agarrado Hoy ya no quiero más llorar Y haces tu vida viva Se aparta de tu vida Que sea más bueno Yo mañana No sé, no te ayudaría ¡Abuena, se tortura! ¡Buen, buen! ¡Vamos, vamos, muchuchos! ¡Qué ramos! ¡Cuántos años! ¡A ver! ¡Aberita, pa' vos, a ver si tortura! ¡Aberita, muchachita! ¡Tu sabor! ¡Muñe, grande, garita! ¡Muñe, grande, garita! ¡Ten sabes que te amaba! Y ahora tienes otro luego ¡Muñe, grande, garita! ¡Muñe, grande, garita! ¡Ten sabes que te amaba! ¡Puérate, nosotras! ¡Ten sabes que te amaba! ¡Puérate, nosotras! No lo oigo 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 No lo oigo